Bueno, vamos ahora a iniciar el debate. Escucharon ustedes cada uno de los análisis por separado y en un minuto 30 segundos. La pregunta que se hace a la producción del programa ya no es tanto de si se debe aumentar o no el salario mínimo, porque entiendo que hay un consenso al respecto. La pregunta es, si debe el gobierno tener una participación más activa en este diálogo, que por supuesto es tripartito, el gobierno está allí, ahí están los empresarios, entendemos que no debe ser fácil, y yo no quisiera estar los zapatos. Hay una realidad, y perdón, me lo he dicho en el empresariado hace mucho tiempo, que la carga impositiva que tienen, el gasto que tienen que hacer en energía eléctrica, el tema que tienen que hacer el pago de algunos servicios que aquí hay que subsidiar, o servicios que se supone que el Estado debe dártelo, pero no son eficientes. Tú tienes ahora una ola de violencia y criminalidad que tú tienes que tener un seguridad, tiene que tener ahora cámara, circuito cerrado, alarma, muchas cosas más que aumenta el costo de producción y de costo fijo en las empresas. Y ellos alegan a los empresarios de que una incapacidad puede aumentar también por la merma que hay en el comercio y por la situación que hay también de estabilidad en el comercio de algunos productos, y establecen eso. Ahora bien, el Estado como tal, el gobierno central, que tiene una posición de importancia en este órgano de discusión, el Comité Nacional del Salario, tiene que hacer propuestas alternativas, tiene que buscar medios para lograr un consenso entre los sectores, porque en verdad, si quisiéramos tener un ajuste automático, anualizado, fuera lo ideal. Pero en economía, ustedes saben que el aumento del sueldo trae desempleo, y eso impacta la economía y la macroeconomía. Entonces, hay que ver cómo se busca un mecanismo alternativo a los fines de que los sectores, los sindicatos, los trabajadores que están pasando la mil y una en cada uno de los sectores, tengan el ingreso suficiente para mantener su familia. Además, ver que el empleo informal ha aumentado bastante en el país, y eso se lleva a que mucha gente no quiere formalizarse, y el Estado probablemente deja de recibir ingresos, porque al tener más ingresos informales, no hay garantía de pago de impuestos, y de uno que otro tributo que hay que hacer al Estado, a los fines de aportar y estar regularmente ejerciendo en el comercio formal. Mira, yo considero que es un tema complejo, porque así como explicaba Benny, hay que ver la estructuración de costos que generalmente tiene cada una de las empresas, es decir, el empresariado, y cómo esa estructuración de costos, comparado con los márgenes de rentabilidad en cada uno de los sectores de la industria, pues pueden permitir que este reajuste salarial vaya realmente en beneficio de la clase trabajadora. Pero estamos hablando de que también el Poder Ejecutivo, el gobierno que tiene su rol ahí de árbitro, porque estamos hablando de un sector sindical que vela por los derechos y los beneficios de los trabajadores y de las trabajadoras, y por el otro lado un sector empresarial que su función generalmente es la rentabilidad de sus negocios, pues que el gobierno, que es el que tiene el poder ahí de árbitro, pueda tomar un papel, un rol, como dice la pregunta de la producción, más activo para lograr convencer a ambos sectores de llegar a un acuerdo, porque en definitiva cuando se posterga ese aumento salarial tan pedido por la clase trabajadora, pues degrada las condiciones de vida de los ciudadanos dominicanos y dominicanas. Y agregado a esto, porque por ejemplo, tú hablabas de la estructuración de costos, de los agregados que justifica el empresariado en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, pero si tú lo llevas a la parte de precios, al empresariado te dirá que lo quiere llevar a la libre oferta y demanda, es decir, que el gobierno no le, al libre mercado, que no le imponga un precio o que no le imponga la tarifa. Sin embargo, en la parte salarial apela, apela a estos costos para no llevar de manera definitiva ese salario que está necesitado por la clase trabajadora. Yo creo que incluso aquí, y nosotros hemos aprobado leyes en el Congreso, lo que debería hacerse es una regulación y que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo haya una indesación de manera gradual con el índice de precios al consumidor que lo publique el Banco Central, porque así se indesan las tarifas de los peajes, así se indesan los índices económicos. Muchos servicios se hacen basados en esa indesación. Entonces, como variable para utilizar un ajuste de salario de manera anual y evitar estas confrontaciones que, en definitiva, lo que hacen es degradar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, en ese aspecto, yo creo que esto pudiera ser una solución, porque el otro día nosotros estuvimos hablando del aumento de salario que se hicieron los jueces de la Sasta Corte, pero eso lo especificaba la ley. La ley decía que cada dos años, basado en el índice de precios al consumidor, en el artículo 17, pues estos salarios, aunque estaban definidos fijos por una ley, se indesaban. Entonces, ¿por qué, si hacia los poderes públicos se hace una indesación, ¿por qué no puede hacerse también para los trabajadores y las trabajadoras que proveen sus valores? Además, los productos de privacidad aumentan automáticamente para todo el mundo. Yo creo que el tema tiene que ser verificado con mucha prudencia, porque la verdad es que hay mucha empresa, mucho comercio que genera empleo formal, pero con una capacidad muy limitada. El nivel de la voracidad fiscal que tiene el Estado respecto a las pequeñas empresas, cuando tú tienes que pagar entre Istebis, entre la TCS, entre las AFP, entre el verdadero seguro privado, como quiera, tienes que pagarle al empleado, como tiene que ver también con el ayuntamiento de frente que se te tira y te cierra el negocio, Ede Sur, la Ede, la que sea. O sea, oye, al final de la jornada, un pequeño negocio tiene un nivel de presión muy difícil y sobre todo esos pequeños negocios que están en los barrios que son los que emplean a la gente común. Entonces, cuando tú tienes que ver que una persona en un banco fuerte, en una oficina constructora fuerte, le paga 12 mil pesos a esa muchacha, pero el pequeño ingeniero que tiene una oficina con todo empleado le paga lo mismo, tiene las mismas cargas impositivas, el mismo nivel de presión tributaria, eso no puede ser, eso hay que sincerizarlo. A mí el tema de que se indexe por nivel de inflación pudiera ser lo más lógico, pero yo creo que no es lo más conveniente en un país tan débil como este. En un país que de repente... Hay un índice económico que se maneja. Correcto. Entonces, este país en cualquier momento se te va de la mano un proceso de estabilidad y entonces cómo tú repercutes eso de manera directa en una batería de empresas tan pequeña que es la que más resulta con empleo directo con la gente. Entonces, evidentemente que es difícil. Hay que ser honesto, la gente no puede vivir con esos salarios, pero hay que ser prudente. Yo creo que ambas posiciones no son tan distantes porque pedían un 30, ya van por 25, el empresariado habló de 8, hay que buscar un término medio en uno y otro, entendiendo que aún el 30 que piden los empleados no es suficiente. Lo que se va a hacer es un paliativo que genere inflación también, hay que entenderlo, pero hay que hacer algo. Lo más que se pueda en una lógica prudente que tampoco afecta a los pequeños negocios. Aníbal, decía Ulpiano que justicia era sencillamente dar a cada quien lo que se merece. Y hoy nosotros tenemos que darle, tenemos este diálogo tripartito, donde la pregunta que hace la producción es una pregunta muy inteligente. ¿Debe el Estado, debe el Gobierno específicamente, involucrarse en el tema del salario? Está involucrado porque está en la mesa, pero debe tomar un rol más activo y debe asumir ese rol con ahínco. Habían variables que sí nosotros tenemos que analizar. Es excelente la variable de la indexación, pero también, Aníbal, si a eso nosotros le ponemos, y Tobías y Beni, si a eso nosotros le ponemos el tema de que esa indexación vaya ajustada también al tamaño de cada empresa. Todas las empresas no son iguales. Ahora, hay un tema que es imperioso, que es que nosotros tenemos que tomar una decisión ya. Ya tenemos mucho tiempo discutiendo el tema del salario y que se vayan a tomar otros paliativos, es correcto, puede ser, pero que ahora, tanto el empresariado, y hacemos un llamado por aquí al empresariado como al sector empleado, como al mismo Estado, para que tomemos una decisión ya. Porque quien está afectado, qué bonito fue ver el hecho. Aquí hay muchos empresarios que ganan, pero esas ganancias no las reparten estos empleados. Su empresa crece, pero ellos no crecen. Nosotros vimos, como en el periódico se da un récord Guinness, donde un empresario lleva 6.400 de sus empleados de China a Francia y van todos a disfrutar de las ganancias de esa empresa. Y esto debe ser. Nosotros tenemos que pensar en la humanización del empleado y también ayudar al empleado. Está sensible. Los empleados empresarios, Beni, tienen que entender dos cosas. Yo sé que ustedes nos dijeron. Crecimiento sin distribución no es exigurado. Y un empleado mal pagado no rinde. El empleado que está bien pagado, bien remunerado, rinde más. Y al final el empresario gana más. Es tan sensible el tema del salario que posiblemente con un aumento salarial puede generar desempleo. Hay que tener mucho cuidado en lo que se va a buscar, pero la gente necesita tener mejores ingresos. Es que hay una gran diferencia entre desarrollo y crecimiento. Nosotros necesitamos desarrollo. 11 de la noche. Vamos con nuestro compañero Félix Victorino. A ustedes que tengan excelente fin de semana. Gracias. Buenas a ti, Katherine. Buenas a ti. Gracias un poco. Pásenla bien. Piensen sobre las cosas que el país necesita. Yo sé que ustedes lo hacen. Yo sé que lo hacen. La semana que viene con la Tama 3. Yo ando con el equipo aquí a esta hora. No es fácil. No es fácil. Tienes que ponerte en mis zapatos. Tres contra uno. Tres contra uno. No es fácil. No es fácil. Y que no se hable todo el mundo. Pero lo que yo acepto el reto y el desafío. Y no tres contra uno. El pueblo consuelo.